¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Ya sabes cómo Este día te tengo noticias muy buenas, así que vamos a darle con el video Como primera noticia te tengo una noticia que fue falsa y que te estoy desmintiendo Porque luego ponen, ay no dices noticias falsas, no sé qué Pero no es cierto, yo no digo falsetares, yo digo todas las cosas que digo son verdad Salida recién del horno papá, llévele, llévele, llévele Pero bueno, te quiero contar que Zelda Breath of the Wild 2 no ha terminado de grabarse Había un rumor muy grande que decía que según los actores de voz en español Porque siempre tienen que ser en español Le dijeron a todos por un tuit que ya habían acabado de grabar el juego Pero todos se lo tomaron muy en serio Sin embargo este tuit fue una broma Y para confirmártelo, neta los actores tuitearon después Oigan, esto era una broma, creo que se lo tomaron a mal Creo que pensaron que neta ya había acabado No estamos ni cerca de acabar Y no dijeron en qué punto del juego estaban Así que no sabemos en qué parte van o cómo están las cosas Lo que sí te puedo decir es que Pues este juego se va a tardar O sea no creo que salga este año No creo que salga en 2021 O al menos no al principio Yo creo que va a salir hasta verano O hasta diciembre de 2021 la neta Y es muy poco tiempo para que se haya acabado de grabar Si apenas Nintendo dijo que lo estaban haciendo en producción O sea literal solamente van al inicio Así que no lo creo Y también ya los desmintieron Así que no es de creer Es que es neta ¿Quién no dice mentiras como estos actores de doblaje? Es el siguiente en chupero Y la verdad que nos dice lo siguiente Hola, los invito a pasar por mi canal de contenido de Pokémon GO Y en Twitch donde juego Valorant, Fortnite y Pokémon MMO Ojalá les guste Muchas gracias Danny Tamer por invitarnos a su canal Espero que la gente vaya contigo No, no, no espero La gente va a ir contigo porque sé que son súper apoyadores Y sé que si ellos compraran unos 10 segundos Les gustaría que los apoyaran Así que vayan con Danny Tamer Vayan a su Twitch Vayan a su canal Aquí te dejo su link aquí abajo Danny Tamer es una persona muy bonita Y sé que es bonita porque juega Pokémon Y eso es de bonitos y de guapos Si no, mírenme a mí perros Los amo Ustedes me aman a mí Yo los amo a ustedes Así es la cosa Siguiente noticia Luego tenemos otro chisme Otro chisme de la farándula Y es que ahora Brie Larson Tú sabes que está haciendo videos de YouTube Porque dijo que ahorita que no está grabando películas Pues bueno, se va a dedicar a YouTube Y que le gusta mucho Porque antes de chiquita ella grababa muchos videos Y le gustaba hacerlos Pero pues ahorita que está No desempleada Pero que no puede grabar Pues regresó a este hobby Que le gusta tanto Pero que cuando regrese a actuar Adiós YouTube Porque pues obviamente deja más lana a este Pero ella contó una anécdota muy cagada Que es que una vez estaba pasando el nivel más difícil O el último nivel de Super Mario Galaxy Y su novio llegó a interrumpirla Y le dijo que le estaba tomando demasiado en serio Y ella dijo que literalmente lo echó de la casa Que le dijo ¿Sabes qué? Vas para afuera mijo Yo me tomo en serio lo que yo quiera No me vas a estar limitando Soy una mujer libre Y pues esto fue lo que pasó Y esto es una broma Obviamente también es otra broma Gente comiencen a saber que es una broma Y que no es una broma Porque esto les va a traer muchos beneficios en la vida Entender el humor Les va a traer muchísimos beneficios No saben cuantos Se los juro por mi vida No es mentira No es mami Pero esto es lo que dijo Y pues si quieren ir a verla Pues ahí está su canal En el tutup Y pues ya Veanla A mi me cae medio mal En esta es algo muy cagado Porque un mod agregó armas de fuego a Dark Souls Pero literal Armas, armas chingonas Si tú no sabes cómo se juega Dark Souls Pues todo es como un estilo medieval Y medio pues épico por así decirlo Que tienes espadas Arcos si acaso Pues ya sabes Todo lo normal Y también le puedes meter como hechizos Cosas que hacen daño de lejos Pero pues normalito también Y tienes un límite para hacer daño Pero un mod Creó un mod De hecho Para Dark Souls En el que cambia todas las armas físicas Por pistolas Así literal Por metralletas Por rifles Por lo que tú digas y mandes Por eso lo cambió este señor Así que ahora todas son metralletas Y le hacen daño a los enemigos de lejos Auto-aimean los puntos débiles Este ya sabes O sea se puso rotísima la cosa Te puedes pasar el juego Neta en horas con esto Así súper súper fácil Pero Pero pues solamente es un mod No es como que lo vayan a sacar en realidad Pero están muy carados a ver que esto existe Tenemos noticias de Microsoft Y esta no es la que quieres ver Pero también es una noticia muy buena Y es que van a sacar un control Para celulares Así literalmente para celulares Es un control en colaboración de Microsoft Y 8-Bit Doe Y está muy padre La verdad a mí me gustó mucho Se parece muchísimo al control de la batería del Guitar Hero Pero como remasterizado Como para el Xbox One Y este es para jugar con el Project X Cloud Porque vas a poner tu celular en la parte de arriba Lo vas a linkear con un como Agarra celulares Un porta celulares No sé cómo decirlo Y vas a tenerlo así como si fuera tu Nintendo 10 O sea con tu celular arriba Y tus controles aquí abajo Entonces la verdad está bastante padre El precio no se me hace nada caro 45 dólares por el control Ya viene con la base Y dijeron que no es que vaya a salir Ya con el X Cloud este control Porque este sale en septiembre Si no es que es un control Que te va a servir para jugar cualquier tipo de juegos En tu consola portátil Llamada teléfono Entonces la verdad está bastante bueno Porque no es como que sea exclusivo De los juegos de Xbox O del servicio de streaming Y te va a servir para todo Así que ya puedes jugar el Free Fire Con este Por accidente un jugador Se la voló Se la voló tremendamente Él se llama Zeus Y dijo que estaba jugando su Playstation Y que de la nada Pues se le acabó el Playstation Plus Como buen consumidor que es Fue Tomó su Playstation Plus Y pues lo compró Y ya no O sea fin de la historia Una historia muy normal Una historia muy bonita Y al otro día se levanta Y ve cargos en su tarjeta Por más de 700 dólares En los que compró Playstation Plus Hasta el 2031 Entonces se sacó de pedo Y dijo no es que ya me hackearon Que pedo con Play Que pedo con no se que Porque ves que a Play Todo el tiempo lo están hackeando Y dijo pues ya fui víctima Entonces estaba cancelando Los cargos de su tarjeta Hasta que vio Y se dio cuenta El pendejo Que cuando dejó de jugar Play Y ya dejó comprado El Playstation Plus Y lo dejó en la ventana Del Playstation Plus Y conectó su control A la computadora Todavía seguía controlando El Playstation Y esto fue lo que causó Esta compra Pues involuntaria La verdad O sea literalmente compró Sin querer Playstation Plus Hasta dentro de una década más Porque mientras estaba jugando Y presionaba X Cuando estaba jugando en su PC Pues bueno Seguía comprando Playstation Plus Y Playstation Plus Y Playstation Plus Y así se gastó 700 dólares Así que dijo que pues ya no se va a quejar Y ya no va a decir nada Porque la verdad fue su culpa Y lo va a asumir Pero pues Que poca madre Un villano de DC Viene a Fortnite Y obviamente Ya sabes de quien se trata Es de agua Está Aquaman Pues bueno Es Black Manta Black Manta Es un villano Muy 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 conocido Del universo de DC Es como el enemigo Ya primordial Y así épico Y ya conocido De Aquaman Él va a venir Con sus accesorios Va a tener unos sables duales De esos que están muy bonitos Y pues seguramente Muchas cosas más pro Según esto Según los dataminers Va a llegar el 16 O el 17 de julio Así que estarte pendiente Y ya pues No hay mucho más de eso Solamente es esa información Pequeña la que tenemos Ahora pasando a cosas feas De acoso sexual Como siempre en los videojuegos Muy presente ahora Pues bueno Han salido muchísimos Destapes de acoso sexual Desde que se destapó El del colaborador Muy 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 masivo De la Evo Y de grandes cosas Y que ya corrieron De hecho Pero ahorita Fue contra Zero Zero si tu no lo conoces Es un jugador profesional De Smash Brothers Él se dio a conocer mucho Porque era muy muy bueno En el Smash Brothers De Wii U Y pues ahorita Sigue jugando Pero ya no es top O sea si juega chingón Pero no es de los tops Pero X A él A este señor gordito Gordito bonachón Que ves aquí Se le acusó De acosador sexual O bueno Se le echó en cara Que era un acosador sexual Así como lo ves bonachón Así como lo ves gordito Es un acosador Y esto Está comprobado Está comprobado Por él mismo Así es Estaban en Twitter En una pelea Entre él Y la tipa Bueno No era una pelea Más bien era un hilo En el que una tipa Puso si Cero Este una vez me intentó Como mandar mensajes sugestivos A cosas sexuales O sea seguramente le mostró Su Y también quería que yo le mostrara Mis partes Y yo no quise Así que pues hasta ahí Se acabó la conversación Pero me estaba acosando De esa manera Y era una morra De 15 años Y luego otra morra De 14 años Le dijo Es que yo era super fan De Smash Y me gustaba muchísimo Y cero Se me hacía de huevos Se me hacía el más guapo Aparte era buenísimo Estaba enamorada de él Y él se aprovechó de esto Y me pedía fotos así sexuales Y me mandaba también No sé qué tanto Y aparte de esto Tenía una novia Al mismo tiempo Que yo O sea porque se hicieron Como novios Y que también tenía 14 años Entonces Se le acusó De pedofilia De pues ya sabes De explotación De este De sacar cosas sexuales Y pues ya Él dijo Sabes qué Si es verdad todo esto Yo si hice estas cosas Me arrepiento muchísimo Pero no puedo negarlo Y como castigo Me voy a vetar De por vida Del Smash Bros Así que Ahí nos vemos Y pues ya Pues se fue Este señor cero Ya no jugaba muy bien De por sí O sea jugaba chido Pero tampoco tanto Así que yo creo que mejor Tiene que tener un castigo legal O no sé Cómo se quieran arreglar Con él Las señoritas Que acosó Pero pues bueno Esto acabó ahí Y ahora Si la noticia más importante Del año y del momento El anuncio Del Xbox Series X Con todos los juegos nuevos Que se vienen Probablemente El Xbox Series S El Seuna Sacrifice El Halo Infinite El Gears Lo que ya sabes Que siempre sale en Xbox Lo que se viene nuevo No sé qué vaya a pasar Supuesto Fable Supuesto Blinks nuevo Ojalá Porque ese juego Estaba verguísima Ya sabes Todo puede pasar En este nuevo evento De Xbox Vamos a ver Si Phil Spencer Si la tiene Como dijo Acuérdate Que cuando salió El Playstation 5 Él dijo Yo vi el evento De Play Y me tranquilicé Dije Uff Un peso de encima Que me quito Porque neta Estos pendejos Que mal Que mal que lo hicieron Casi 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 Dijo Así Pero dijo Neta Así Buen Pero si Dijo Que se Despreocupó Cuando vio El evento De Play Porque ellos Vienen mucho Más fuertes En esta etapa De consolas Y pues Esperemos Que sea verdad Este evento Tiene fecha De el 23 de julio Y va a ser A las 11 de la mañana Hora de México Así que Estate pendiente Porque se viene Bueno Y vamos a Streamarlo por Twitch Así que Ve ahí Ve Quédate pendiente Quédate pendiente Ve el Twitch Y hablando de Twitch Recuerda que hago streams Los lunes Miércoles Jueves Y viernes A las 4 y media De la tarde A veces Sábado y domingo Pero para que sepas Si sí o si no Métete a nuestro Instagram Que es Wefreyjuegos Y ahí vamos a estar Anunciando que vedo También hablamos ahí De la vida Subo fotitos Ya sabes Cosas bonitas Y por último Sabes que puedes adquirir Tus 10 segundos Aquí abajo Así que Pues nada Sé feliz Te amo Espero que estés bien Bye Chau